Porque lo sé, everybody come on let's do baila, tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Lo sé, lo sé, everybody come on let's do baila, tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa vez A mí también, también siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa vez Lo que no ven caer en su trampa, trampa vez Lo que no ven caer en su trampa, trampa vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!